¡Suscríbete al canal! Por otro lado picamos finamente un diente de ajo y un cuarto de cebolla. En una sartén colocamos un poquito de aceite de oliva y agregamos la cebolla y el ajo para que se sofrían. Una vez que la cebolla esté transparente agregamos las setas. Movemos las setas de 2 a 3 minutos para que comiencen a impregnarse del sabor de la cebolla y el ajo. Ahora vamos a sazonar para que nos den ese saborcito parecido al de las carnitas. Agregamos media cucharadita de pimienta, 2 cucharadas de salsa de soya, una cucharada de salsa inglesa que puedes sustituir por jugo Maggi y combinamos todo muy bien. En este caso yo no agregue sal porque la salsa de soya ya es bastante salada, pero si le hace falta puedes agregar un poco a tu gusto. Al final agregamos un toquecito de jugo de limón y para darle todavía más sazón agregue una pizca de ajo en polvo. Dejamos cocinar moviendo de vez en cuando durante unos minutos hasta que las setas se vean doraditas. Calentamos las tortillas de maíz en el comal y rellenamos con el guisado de setas. Con estas cantidades nos alcanzará de 3 a 5 taquitos más o menos. Podemos poner un poquito de cilantro, salsita y jugo de limón. Y nuestros taquitos están listos para comerse, son deliciosos y como ven muy nutritivos y fáciles de hacer. Así que espero que le des me gusta a esta receta y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!